¿Qué tal fanáticos del Ascenso? Somos Fútbol Ascenso y en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un tipo de vídeo diferente Es más, quiero empezar a hablar de temas diferentes dentro del canal Y vamos a estar hablando de un tema muy importante en cuanto al periodismo deportivo actual dentro de lo que es Argentina En este caso, Argentina, o la selección argentina, recibió bastantes críticas por parte del periodismo actual Donde catalogaban a Scaloni de un técnico inexperto Donde catalogaban a Scaloni de un técnico que lo habían metido a la fuerza Que le había hecho la cama a San Paoli Que no quería jugar o no quería jugar bien a la pelota O que no existía ningún proyecto con él Entonces, en este vídeo, aparte de repasar varios fragmentos de lo que es O lo que fueron algunas declaraciones de periodistas deportivos sobre la selección argentina Y ya quería dar mi opinión en base a lo que fue este último proceso de la selección argentina de Scaloni Más que nada, a mí me parece que el proyecto de Scaloni es muy muy bueno Teniendo en cuenta que a la selección le estaba faltando hacer el recambio generacional De lo que había sido el Mundial 2014 En este caso, este cambio generacional se produjo después del Mundial de 2018 Donde empezaron a aparecer jugadores muy muy buenos Que se empezaron a sumar de a poco a la selección argentina Tanto Rodrigo de Pol, como Paredes Como jugadores que ya estaban en el plantel Pero que nunca habían tenido una chance Como Giolo Celso En este caso, salieron a bardearlo muchísimo a Scaloni Por la decisión de meter a Emiliano Martínez dentro del arco argentino Donde varios jugadores, o ex jugadores, mejor dicho Hoy periodistas actuales, lo criticaron bastante ¿Lo decimos ahora? Sí, el que era atajado para los titulares Emiliano Martínez ¿Y qué hicieron el arquero de Boca y de River? De Boca y de River Para salir del equipo Primero que es raro que un arquero no haya perdido el puesto en la cancha Pasa pocas veces Si es poco frecuente ¿Por Armani? Por Armani Porque la verdad que Armani no atajó mal como para salir del puesto Acá es una cuestión de gustos A ver, lo que elija Scaloni Es porque le gusta a él Ahora, suena raro Suena raro El tema es, a ver, yo lo que creo que la complejidad es la gestión ¿Por qué? Por un lado, si nosotros decimos que quien arranque las eliminatorias Es el arquero del Mundial Como titulamos ampulosamente No puede definirse por el ritmo futbolístico a partir de la pandemia Pero eso no se hace Ahora, ¿cuántos partidos atajó Dibu? Nos hablan de Dibu en las condiciones Martínez Bueno, hizo Ahora, ¿son los primeros partidos como titular, titular en las condiciones? Bueno, pero ahí tiene una ventaja con los otros dos Está bien lo que dice Manu El hándicap de Boca y River El hándicap de atajar en Premier League No, para Manu Sovich es mejor atajar Es la liga más competida Perdón, perdón Espera, espera, espera El arco de Boca es más fácil que el acto en vida Enfrentar a Salah cada fin de semana Dale, dale Renato Perdóname, perdóname ¿Vos decís que el arco de Boca y el arco de River son más fáciles que el delantero? No, que entiendas a los jugadores, a los delanteros Dale, Renato Pará, pará Es la liga más competida del mundo ¿Vos crees que es lo mismo enfrentar a los delanteros? Pero ¿sabés lo que es ponerte el buzo, los guantes y pararte abajo de los tres palos del arco de Boca y de River? Hay arcos más complicados que eso Y que te patee Salah, Sterling Claro, pero para, para, para ¿Que te patee quién? Los delanteros más importantes del mundo ¿Y qué te patee? ¿Para, para, 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 para ¿Para vos es lo mismo que te defina? Pará, pará, pará ¿Para vos es lo mismo que te defina el 9 de un equipo chico de la Argentina? ¿Pero qué te patea? ¿Un piano? ¿Un helicóptero? ¿Te patean una pelota? ¡Bujo hasta el fútbol! ¡Bujo hasta el fútbol! ¡Bujo hasta el fútbol! Para vos es lo mismo, para vos es lo mismo, el 3 de Olimpo Siempre Olimpo caemos, no, pobre Pobre Olimpo Vamos a cambiar el 3 de cualquier equipo chico de la Argentina Del gol Con el nivel de dificultad Pasterita luengo Por favor El nivel de dificultad del arco de Boca y de River Está a la altura de cualquier equipo europeo Y después de eso, también, hubo bastantes críticas al planteamiento Y a los cambios de Scaloni También teniendo en cuenta que la selección Después de ganar el partido contra Colombia por penales Gracias al gran Divo Martínez Del que ya hablamos muchísimas veces en el canal principal En este caso, los jugadores terminaron celebrando esta victoria O este pase a la final Con una canción dedicada a los periodistas deportivos en el ámbito nacional Y también hubo jugadores históricos de la selección argentina Como Ruggeri Y jugadores o exjugadores como lo es Eva Domínguez Que también criticaron bastante el proyecto de Scaloni Teniendo en cuenta, también, bardeando un poco en parte Al cuerpo técnico que está conformado también por exjugadores Como Ayala, como Walter Samuel, como Pabrito Aymar Y también el proyecto a largo plazo Con Mascherano de por medio Que tiene la AFA Entonces terminaron más o menos Desvalorizando lo que es el trabajo O el laburo de estos exjugadores de la selección argentina Porque Scaloni también es exjugador de la selección argentina Por más de que haya jugado muy pocos partidos dentro de la selección Es un exjugador de la selección Entonces, más que nada, fue una cuestión De que los periodistas deportivos querían aparecer en todos lados Y por eso terminaban bardeando a la selección argentina Porque qué periodista deportivo independiente Que no esté en ningún programa de radio Que no esté en ninguna televisión O sea, conductor de ningún programa Criticaría a la selección argentina Teniendo en cuenta todo lo que están haciendo Tanto Scaloni como los jugadores dentro de la selección Porque se ha llegado a hablar De que Agüero y Di María Son exjugadores de que no pueden volver a la selección Y que por más que Agüero no haya jugado del todo bien Di María sí, Di María lo hizo muy muy bien Entrando de recambio en los últimos 20 Entrando de recambio en los últimos 30 Un jugador que revoluciona el partido Y nos hace recordar a ese Di María en el Real Madrid Que vivía enchufadísimo todo el tiempo Y después aparecen exjugadores como el oro Fabiani Como Seba Domínguez Diciendo que la selección argentina tiene que perder Es literalmente lo que están diciendo Porque ellos, según ellos Quieren que aparezca un nuevo proyecto Dicen el oro Fabiani salió a decir De que no había una forma de juego Son boludeces que dicen como para estar ahí Y para mí, encima, para mí Algunos los mandan a decir eso ¿Por qué el oro Fabiani? Más que nada ¿Qué va a poder saber el oro Fabiani De cómo se maneja la selección argentina? Teniendo en cuenta Por más de que él sea un exjugador de fútbol A nivel mundial O a nivel nacional ¿Qué va a saber él De cómo se maneja la selección argentina Desde adentro? Teniendo un cuerpo técnico Teniendo o siendo entrenador ¿Cómo va a saber él Lo que es estar ahí? Si nunca estuvo ahí Eso pasa por una cuestión De que probablemente De los programas les manden a decir eso Criticar a la selección todos en conjunto Salir a putear A decir que Scaloni Es un inadecuado Como para la selección Decir que Scaloni Es lo peor que le pasó a la selección Salir a putear a los jugadores Después de lo que pasó Porque después de que Messi Dijera No, me voy de la selección argentina Renuncio Ahí se callaron todos Pero hasta ese entonces Le vivían pegando en la espalda Alionel Le vivían pegando en los pies Para que se cayera Y cuando se cayó Lo dejaron de criticar Porque se dieron cuenta De que todos los iban a matar A esos periodistas Que lo criticaron a Messi Y en este caso Se panquequean todos Porque literalmente Todos pasaron de decir Que la selección Era un desastre Que no había proyecto A decir Uy que bueno Leónel Scaloni Nos llevó a la final Estamos en la final Que grande El Dibu Martínez Cuando todos decían Que Armani Tenía que ser el titular Y que Milano Martínez Por atajar en el Aston Villa Un club no tan grande En el fútbol inglés En la actualidad Porque es un equipo histórico Dentro del fútbol inglés No podía estar Dentro del arco De la selección Es algo Que es inédito Completamente inédito Y bueno Es algo De lo que yo quería hablar Por lo menos En un solo video Así que nada Espero que les haya gustado El video de hoy Mi opinión Mi ambiente de opinión Acerca de esto Que está pasando Y nada Nos vemos En siguientes videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!